Hola, hola curiositos, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy aquí en Curiosity tenemos una idea mágica del día de hoy. Hacemos una Coca-Cola mágica que te puede subir como una lapicera, pero también puede ser un portal a veces como para escritorio y para decorar tu habitación. Bueno, yo espero que te guste muchísimo si eres nuevo o nueva por aquí, espero que te suscribas aquí al canal. Te recuerdo que te dejo mis redes sociales por aquí en la descripción del video y vamos a empezar con el tutorial. ¡Suscríbete al canal! Una Coca-Cola de 600 ml y una de 250 ml. Esto fue lo que a mí se me ocurrió. Vas a quitarle los picos de las botellas de esta manera hasta donde está la etiqueta vas a cortar y una la vas a meter adentro de la otra, o sea, la más pequeña va a quedar en la más grande. Y le vamos a poner el pico de la botella en la parte de abajo para que de esta manera queden al mismo nivel. Otra cosa que puedes hacer es darles un poco de forma con la plancha que no esté tan super caliente de esta manera, girando un poco, para que aparte de que nos quede más resistente le dé un mejor acabado. Esto lo puedes hacer en la botella principal, en la botella pequeña y en el pico más grande. No es necesario que lo hagas en el pico pequeño porque se va a ir adentro de la botella principal, así es que no se va a ver y no hay problema en que lo dejes así, pero es a tu gusto. Para hacer nuestra Coca-Cola falsa lo que hice fue tomar un poco de agua y ponerle un poco de pintura negra de esta vegetal llamada anilina que conseguí en la papelería. Pero podrías utilizar también pintura acrílica normal y disolverla en agua hasta que te quede el color que necesites y la hay que revolver súper súper bien y ya tendrías tu Coca-Cola falsa. Pero por el momento la vamos a dejar en otro lado, la vamos a separar un poco para seguir con el siguiente paso. Vas a ocupar silicón de este transparente que es para plomería. Sí te recomiendo que sea este porque como vamos a sellar nuestra botella pues no hay otro pegamento que pegue mejor que el de plomería. Entonces vamos a pegar el pico de la botella pequeña abajo de ella para poder meter esta botella adentro de la principal, adentro de nuestra Coca-Cola grande. Y vamos a ir poniendo en todo alrededor el silicón transparente, el silicón de plomería hasta cubrir todo el orificio que está por dentro para que después ya no se nos escape el líquido. No te desesperes, sí tiene que estar grueso, aproximadamente unos 2 centímetros hacia abajo tiene que quedar de grosor de silicón para que quede bien sellado. Además no se va a ver porque pues como tiene la etiqueta a la Coca-Cola en la parte de enfrente no se va a notar que grosor tiene. Sí te recomiendo que le quites la etiqueta a la botella más pequeña a la que pusimos en la parte de adentro para que quede mejor. A mí se me olvidó y quedó bien pero yo creo que pegaría muchísimo mejor si se la quitas. Tienes que dejar claro un orificio para poderle meter nuestra Coca-Cola falsa de líquido que hicimos anteriormente. Aquí yo ya se lo puse y ahora lo que sigue es que vamos a sellar nuestro agujerito. Yo ya había dejado secar una noche completa el primer silicón que le pusimos para poder ponerle líquido. Y ahorita ya le voy a sellar el agujerito que nos quedó. Igual lo voy a dejar secar súper bien otra vez. Trata de hacer esto en la noche para que no te desesperes y cuando te levantes ya estén listos para seguir haciendo el siguiente paso. Igual tienes que ponerle el suficiente silicón hasta que quede el mismo grosor que teníamos anteriormente. Lo vamos a dejar secar y prácticamente ya tienes tu Coca-Cola líquida y mágica. Si te das cuenta ya quedó súper bien sellado, ya no se sale para nada el líquido. Y pues se ve muy padre al ver que no se sale nada, la puedes voltear y todo. Y pues la Coca-Cola se queda ahí, se queda paralizada en un solo lugar. La verdad es que me encantó la idea. Otra cosa que se me ocurrió es ponerle un resorte de estos que es de las libretas. Como mi silicón quedó grueso, la orillita en la parte de arriba sí le pude hacer unos pequeños agujeros. Y también en la parte de arriba de la botella. Y se lo metí como si fuera una espiral de libreta. Tienes que tomar en cuenta que los agujeritos tienen que quedar a la misma altura, a la misma medida todos. Para que sin problema le puedas meter el alambrito. Y ya se puede abrir y cerrar así, muy muy padre. Se me hace que está muy original. Yo espero que te haya gustado muchísimo la idea. Si recreas esta manualidad, me puedes mandar una foto a alguna de mis redes sociales. Me encantaría ver cómo te queda. Yo soy Helen Ice y nos vemos muy pronto en un próximo tutorial. Adiós. 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 Gracias por ver el video.